Dejad que los niños vengan a mí. Un día domingo en la iglesia, el pastor Ernesto se dirigió a los asistentes y los informó que un hermano pastor, llamado Alfredo, iba a visitarlos y que llegaba de muy lejos. Al llegar él, Ernesto lo hizo subir al púlpito para presentarlo. Hermanos míos, él es el pastor Alfredo y ha venido desde una ciudad muy lejana para compartirnos su testimonio y contarnos cómo Dios cambió su vida. Alfredo entonces se presentó y brindó una pequeña prédica que dejó encantados a los asistentes. Cuando la reunión estuvo finalizada, un gran grupo de hermanos junto al pastor Ernesto esperaban al hermano Alfredo para seguir conversando y poder conocerlo un poco más. Luego de unos minutos en los que él no salía, Ernesto decidió entrar para ver en dónde estaba y, mientras ingresaba nuevamente, se percató de que Alfredo se encontraba conversando con un gran grupo de niños y jóvenes sobre la palabra de Dios. Ernesto entonces le dijo a Alfredo, —Hermano, recuerde que lo estamos esperando afuera para compartir con usted. —Lo sé, tranquilo, que pronto saldré para conversar con ustedes, respondió tranquilamente Alfredo. Ernesto entonces decidió esperarlo por unos minutos más junto a los demás hermanos, pero, pasado un tiempo, ingresó nuevamente a buscarlo y, al ver que Alfredo continuaba conversando con los muchachos, resolvió terminar aquella charla diciéndoles, —Ok, jóvenes, me debo llevar al hermano Alfredo. En ese momento Alfredo vio con extrañeza a Ernesto y le dijo, —Pero todavía no termino de responder sus dudas, iré en un momento con ustedes. —Hermano, los demás lo esperan, no pierda el tiempo aquí con estos niños, por favor. Alfredo entonces lo miró con algo de tristeza y, con mucho pesar, se despidió de los niños y emprendió camino hacia la salida junto al pastor Ernesto. En el trayecto, Alfredo se detuvo y le preguntó, —Hermano, ¿por qué crees que pierdo el tiempo al conversar con los más jóvenes? —Pues, porque los jovencitos como ellos no tienen fe todavía. La mayoría viene solo porque son traídos por sus padres. Alfredo se mantuvo pensativo por unos segundos y le preguntó de nuevo, —¿Entonces me equivoqué? —Supongo que sí, ya que los verdaderos creyentes están afuera esperándote, respondió Ernesto. Al oír estas palabras, Alfredo estuvo quieto en el mismo lugar por un instante. De pronto miró a Ernesto y le dijo, —Entonces nuestro Señor Jesucristo también se equivocó. —¿Verdad? En ese preciso momento, el pastor Ernesto quedó paralizado y solo pudo decir unas palabras. —Mateo 19.13, ¿cierto? —Exactamente, dijo Alfredo. —Dejad que los niños vengan a mí, pues de esto será el reino de los cielos. Los niños son cuales plantas, si se les cultiva compasión, al crecer darán buenos frutos.